Oigan, por este escenario ya han pasado varios artistas, hermanos boricua y dominicanos también. Porque también un aplauso, oigan, también su orquesta, un salto de orquesta. Y también José Alberto el Canario, sí señor. Está por ahí, saludos, ya mismo los invitamos para acá para formar la descarga. ¿Ok? Oiganme y le oyen de ustedes, pueden pedir lo que quieran. Que salgan la petición, no te digan, digan. ¿Quieren carbolegrito? ¿Quieren arroz con habilluela? ¿Quieren hinole? ¿Quieren timpí? ¿Quieren timbalero? ¿Quieren timbalero? Yo estoy hablando con ustedes, ustedes no son. ¿Quién? ¿O al chino, tú quieres? ¿Cuándo de los ojos chinos sí ya quieres? ¿Achino el puto quieres? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¡Quién es tu! ¡Quién es tu! Pues déjame aprovechar este momento, saludos a José Daniel Bolívar en su cumpleaños de parte de su familia y su novia, muchas felicidades, muchas bendiciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video